Buenos días, comunidad universitaria. Estamos contentos de acercarnos hoy día a ustedes a través del Centro de Atención Psicológica. El CAPS ha querido reorientar en parte su trabajo hacia quienes pertenecen a nuestra sede por medio de este material elaborado por nuestro equipo. El psicólogo y docente Pablo Ferrer, Lorena Márquez, nuestra secretaria, y la psicóloga y docente Paulina Echeverría. En estos días de crisis sanitaria, en que la vida de cada uno de nosotros se ha visto afectada de diversas maneras, hemos querido hacerles llegar algunas informaciones y consejos prácticos sobre temas de salud mental. Esperando colaborar desde nuestra disciplina. El tema del día de hoy es estrés y estrategias de afrontamiento. El estrés es la reacción del cuerpo al sentirse amenazado o bajo presión. Es muy común y puede ser motivador para ayudarnos a lograr cosas en nuestra vida diaria, ayudándonos a satisfacer algunas demandas de la vida familiar, laboral o de pareja. Pero demasiado estrés puede afectar nuestro estado de ánimo, nuestro cuerpo y nuestras relaciones, especialmente cuando se siente fuera de nuestro control. Puede hacernos sentir ansiosos e irritables y afectar nuestra autoestima. Los signos psicológicos, mentales y emocionales comunes de estrés incluyen dificultades para concentrarse, dificultad para relajarse, mayor preocupación y ansiedad, tomar decisiones apresuradas o tener dificultades para tomar decisiones, mostrando más impaciencia e irritabilidad de lo habitual. Y también dentro de los signos están aquellos que son de tipo físico, como una frecuencia cardíaca más rápida, problemas para dormir, dolores de cabeza, tensión muscular. Otras reacciones al estrés pueden incluso incluir mareos, pérdida de apetito, disminución del deseo sexual y náuseas. Existen diversos consejos prácticos que nos pueden ayudar a manejar las consecuencias del estrés excesivo. Por ejemplo, en el caso de las actividades laborales que son demasiado exigentes o abrumadoras, el poder dividirlas en pequeñas metas que puedan ser aceptables y fáciles de concretar dentro del día puede ser una herramienta efectiva para poder afrontar dicha tarea. Por ejemplo, en el recuadro que aparece en la imagen, tenemos una tarea importante que ha sido dividida por semanas y por días en pequeñas tareas que son realizables y que nos permiten estructurar su espacio de trabajo de forma ordenada. De esa manera, a lo que se veía tremendamente complejo de organizar, se organiza a partir de los espacios que definimos para poder realizar cada una de estas pequeñas tareas. El primer lugar donde tenemos que darle espacio a las tareas más complejas es en nuestra mente y en ese sentido la organización juega un papel fundamental. Otro elemento relevante en el desarrollo de una solución es poder contar con la perspectiva de otros. A veces una solución novedosa pasa también por un punto de vista distinto al propio. Cuando el estrés provoca ansiedad, las técnicas de respiración pueden ayudar a recuperar la tranquilidad. También pueden prevenir la hiperventilación, que es cuando la respiración se vuelve demasiado rápida. En buena parte porque restablecen el equilibrio de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo. Practicar estas técnicas de respiración mientras uno está tranquilo puede ayudar a que su uso sea mejor en un proceso de mayor ansiedad. Existen diversas técnicas de respiración, a continuación veremos una en específico. Esta técnica de respiración se llama respiración 7-11. Encuentre una posición cómoda, puede estar sentado, de pie o acostado. Inhale por la nariz mientras cuenta hasta 7 y exhale por la boca mientras cuenta en silencio hasta 11. Repita hasta que se sienta más tranquilo. La investigación sugiere que unos minutos son suficientes. No se preocupe si al principio no puede respirar mientras cuenta hasta 7 y exhalar mientras cuenta hasta 11. Lo principal es exhalar por más tiempo del que se inhala. Se puede comenzar por ejemplo inhalando hasta 3 y exhalando hasta 5. Esto reduce la velocidad en la que se toma oxígeno y a la vez ayuda a que el cuerpo deje de prepararse para una situación de tensión. Ojalá este espacio haya sido un pequeño aporte para lo que estamos atravesando. Desde ya están todos invitados a hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a través de nuestro correo institucional o bien al teléfono del CAPS. Gracias. 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 Gracias.